o el sobrino de mi tia se extiende el círculo de mis relaciones hacia un mes que era el único pensionista de salm house cuando cierta mañana el portero de la pata de palo al frente de dos ó tres criados que venian bajo sus órdenes apareció en la sala de estudios armado de una escoba y con un cubo lleno de agua nos echaron fuera á mr mill y á mi durante cuatro dias nos refugiamos donde pudimos perseguidos por doquiera por la escoba y sorprendidos por un torbellino de polvo que nos hacía estornudar como si salen house se hubiese convertido en una inmensa tabaquera aquellos preparativos anunciaban la próxima llegada de mr crickle al cuarto dia mr mill me anunció que el director llegaría aquella misma noche a la hora del té supe que habia llegado antes de acostarme el hombre de la pata de palo vino á buscarme para que compareciese ante él el ala de la casa que habitaba mr crickle era mucho mejor que la nuestra y tenía para su uso un jardinillo que se parecía á un edén comparativamente al empolvado patio de recreo verdadero desierto de arabia en miniatura y en el cual para estar bien me decía que era preciso ser camello ó dromedario no pensaba ciertamente en tales comparaciones la noche en que me condujeron temblando de pies á cabeza ante mr crickle tal era mi turbacion que al entrar no vi ni á mistress crickle ni á miss crickle por mas que ambas se hallasen en el salón sólo vi al director hombre robusto que llevaba en la cadena del reló todo un arsenal de llaves y de dijes estaba sentado en un sillón y cerca de él había una mesa con una botella y un vaso ajá exclamó mr crickle he aquí el niño que tiene necesidad de que se le lime los dientes volvedle un poco el hombre de la pata de palo me hizo girar sobre los talones de modo que exhibiese el rótulo que me denunciaba como un animal peligroso por haber mordido así que mr crickle me hubo examinado á sus anchas el hombre de la pata de palo me obligó á girar de nuevo y fué á sentarse al lado de crickle este tenía un rostro rubicundo unos ojos pequeñitos y hundidos unas venas salientes en la frente la nariz corta y una barbilla muy pronunciada calvo hacia el cráneo conservaba aún algunos cabellos plateados pegados como una cinta encima de las sienes de modo que se juntaban con sus cejas pero lo que más impresión me produjo fué su voz tan apagada que hablaba como cuando uno os dice un recado al oído el esfuerzo que tenía que hacer para hablar ó la contrariedad que experimentaba al hablar así aumentaba la expresión de cólera de su fisonomía e hinchaba cada vez más sus salientes venas lo que me explica cómo me llamó muy particularmente la atención esta particularidad característica veamos preguntó mr crickle qué observaciones habéis hecho respecto á este joven no hay nada que decir en contra suya respondió el hombre de la pata de palo verdad es que aun no se ha presentado ocasion se me figuró que mr crickle quedó disgustado al revés que mi tres y miss crickle á quienes acababa de distinguir y mirar una al lado de otra atentas é inmóviles venid aquí me dijo mr crickle haciéndome señas para que me acercara el de la pata de palo imitó el gesto y añadió acercaos tengo la honra de conocer á vuestro padrastro prosiguió mr crickle cogiéndome de una oreja y es un hombre digno de un carácter enérgico me conoce y le conozco y vos me conocéis aun no respondí haciendo un esfuerzo para no gritar con que aún no no eh repitió mr crickle ya me conoceréis bien pronto eh repitió á su vez el hombre de la pata de palo quien según supe más tarde servía generalmente de intérprete á mr crickle para con sus discípulos yo estaba fuera de mí sin embargo traté de reponerme y respondí así lo espero señor mientras respondí á esto sentía que mi oreja ardía como un ascua de tal modo me pellizcaba voy á deciros lo que soy replicó mr crickle dejando por fin mi oreja no sin tirarla antes un último pellizco que me hizo ver las estrellas soy tártaro dijo el hombre de la pata de palo cuando digo que haré una cosa la hago y cuando digo que quiero que se haga una cosa quiero que se haga que se haga una cosa quiero que se haga repitió el eco soy de un carácter inflexible dijo mr crickle ese soy yo cumplo con mi deber he aquí lo que hago mi sangre y mis sentidos aquí miró á mistress crickle mi sangre y mis sentidos cuando se sublevan contra mí dejan de ser mi sangre y mis sentidos reniego de ellos ese individuo ha vuelto aquí preguntó al hombre de la pata de palo no respondió este no exclamó mr crickle a bien seguro que lo haga ya me conoce pero que no se presente añadió mr crickle dando un puñetazo encima de la mesa y mirando á crickle sí ya me conoce en cuanto á vos amiguito mío habeis empezado á conocerme y podeis retiraros lléváosle grande fué mi alegría al ver que me despedían así pues mi tres y miss crickle enjugaban sus ojos y yo me sentía tan triste por ellas como por mí sin embargo tenía que hacer una petición y una petición sobre un asunto que me interesaba vivamente así pues me armé de todo mi valor y aunque sorprendido de hablar acabé por decir perdonadme señor si mr crickle me interrumpió exclamando con su apagada voz ah qué quiere decir esto y fijó en mí su mirada que parecía querer comerme yo añadí tartamudeando perdonadme señor os lo suplico os juro que siento en el alma lo que he hecho tened la bondad de decir que me quiten este rótulo antes que vengan los otros colegiales no sabré decir si mr crickle lo hacia por asustarme ó lo hacia de veras pero el caso es que se abalanzó sobre mí y yo sin esperar á que me escoltase el hombre de la pata de palo me esquivé lo antes posible no paré hasta la puerta de mi cuarto y allí viendo que no me perseguían me acosté y estuve temblando lo menos dos horas a la mañana siguiente llegó mr sharp que era el primer maestro y el superior de mill este último comía con los discípulos pero mr sharp comía y cenaba en la mesa del director era un hombre de aire delicado con la nariz un tanto pronunciada y con la cabeza inclinada sobre un hombro como si fuese demasiado pesada para él tenía el pelo rizado el primer colegial con quien hablé me dijo que era una peluca según él comprada de lance y que mr sharp salía todos los sábados despues de comer para que se la rizasen precisamente el colegial que me dijo todo esto era tommy traddles y trabamos conocimiento bien pronto ya habréis notado me dijo que mi nombre está esculpido en la puerta del patio al lado del ferrojo traddles le respondí pues en efecto habia notado sobre todo este nombre y el de steerforth justamente y vos quién sois me preguntó traddles dile mi nombre y á sus instancias contéle toda mi historia qué casualidad tan dichosa para mí que tommy fuese el primero que regresase al colegio con su carácter se rió hasta tal punto del rótulo aquel que me evitó el embarazo de mostrarlo ó de esconderlo puede decirse que fué él quien hizo los honores de mi presentación á los demás compañeros pequeños y grandes diciéndoles mirad aquí tenemos con que reirnos un poco un poco de vergüenza se pasa pronto y gracias á esta brusca intraduccion no llamé mucho la atencion de mis compañeros aunque hay que advertir que la mayor parte de estos volvían muy tristes y que no metieron tanta bulla á costa mia como lo había creído en un principio hubo sí algunos que bailaron alrededor mío como los indios salvajes bailan alrededor de un prisionero algunos no pudieron resistir a la tentacion de suponer que yo era un perro para acariciarme y halagarme como si tuviesen miedo de ser mordidos diciéndome qué bonito qué bonito y llamándome jazmín esto me humillaba no poco delante de personas extrañas experimenté cierta confusión derramé algunas lágrimas pero en resumen salí mejor librado de lo que creía no obstante no se me consideró como formalmente aceptado en el colegio hasta que llegó mr steaforth que era una especie de cabecilla pasaba por saber mucho tenía un aire de distinción natural y lo menos que me llevaba eran seis años me condujeron ante él como ante un magistrado se hallaba sentado debajo de un sobradillo como hubiera estado debajo de un palio de ceremonia y me preguntó sobre los motivos de mi castigo vamos dijo él es una injusticia agradecí en el alma semejante sentencia teneis dinero copperfield me preguntó en seguida llevándome aparte así que hubo decidido sobre mi porvenir sí siete chelines obraríais prudentemente confiándomelos me dijo yo os lo guardaré si no teneis inconveniente pues nadie os obliga á ello apresuréme a ejecutar aquella invitación amistosa y abriendo el bolsillo de peggoty me apresuré a vaciarlo en la mano de j stearford steaforth quereis gastar algo ahora me preguntó no gracias si quereis algo ya sabeis que no teneis mas que hablar añadió mi nuevo protector no no muchas gracias repetí quizás no os disgustaría gastar dos ó tres chelines en una botella de vino de grosella que beberíamos esta noche en el dormitorio dijo á steerford pues sé que sois de mi dormitorio sí eso no me disgustaría respondí por más que tal cosa no se me hubiese ocurrido un momento antes muy bien añadió stefort también os complacerá el gastar otro chelín en pasteles de almendra no es esto sí eso me gustaría bastante y otro chelín en bizcocho y otro en fruta eh ya os veo venir amigo copperfield al decir esto mi protector se sonreía y yo me sonreía como él pero interiormente no estaba tranquilo del todo perfectamente me dijo haremos todo lo que puede hacerse con una cantidad parecida y os prometo en cuanto á mí que no me quedaré atrás tengo permiso para salir y entrar en nuestras provisiones á cortadillas a esto se metió el dinero en el bolsillo y añadió con benevolencia que podía yo quedar tranquilo porque se encargaba de todo fue fiel á su palabra y no tuve nada que echarle en cara por más que en el fondo de mi corazón experimentase por mi cuenta cierto remordimiento en gastar así de un golpe los chelines de mi madre así que quedó cerrado el dormitorio y que no hubo más luz que los rayos de la luna que penetraban á través de los cristales stefort depositó encima de mi cama las provisiones diciendo he aquí esto amigo copperfield ahí tenéis con que poder dar un banquete real a mi edad con un compañero como él a mi lado no podía pensar en hacer los honores del festín la sola idea hubiera paralizado mi mano supliquéle pues que presidiera mi petición fué apoyada por los demás colegiales de nuestro dormitorio accedió á ello sentóse sobre mi almohada distribuyó los pasteles con suma igualdad y á cada cual escanció su parte de vino de grosella en un vaso que le pertenecía particularmente yo me hallaba á su izquierda y los demás convidados puestos á nuestro alrededor bien sobre las camas más cercanas ó en el suelo recuerdo todos los detalles de nuestro festín y nuestra conversación en voz baja ó mejor dicho la suya pues por mi parte me contenté con escuchar religiosamente la luna dibujaba en el suelo la forma de calcada de la ventana a través de la cual se introducían oblicuamente sus rayos en el dormitorio aquella especie de crepúsculo lunario se iluminaba también artificialmente cuando para ver mejor las golosinas que comíamos introducía un fósforo en una cajita de donde salía como un cohete despidiendo una llama azulada que se apagaba casi en seguida fácil es adivinar la impresión que debió producir en mi imaginación de niño aquella fiesta secreta celebrada con tanto misterio á media noche y en que cada convidado hablaba bajo por momentos no podía desechar del todo un sentimiento de vago terror y no me sonreía cuando traddles pretendía distinguir un alma en pena en algún rincón púsoseme al corriente del colegio y de todo lo que pertenecía o dependía de él supe que si mr crickle se había vanagloriado de ser un tártaro razón tenía en ello pues era el director de colegio más duro y severo pasando el día entero en ejecutar el mismo sus propios juicios sobre sus discípulos stefort añadía que aquello era lo único que sabía hacer pues era tan ignorante como el último de los colegiales su primer oficio no le había salido bien pues antes de hacerse director de colegio había vendido cebada en un arrabal de londres y habiendo perdido en su comercio el dote de mistress crickle acabó por declararse en quiebra asombrado estaba de todo lo que sabían mis condiscípulos dijéronme también que el hombre de la pata de palo que se llamaba tungai era otro animal que allá en sus tiempos había ayudado en su comercio á crickle rompiéndose una pierna al servicio de su amo lo cual explicaba suficientemente cómo aquel servidor leal le había seguido á su empresa escolar pero según los discípulos á quienes esta suposición no costaba gran cosa tenía mayores títulos á la gratitud de mr crickle cuanto que era el confidente y aun el cómplice de alguna que otra acción poco delicada además tungai conceptuaba á todo el mundo excepto á mr crickle como á su enemigo natural y se complacía en hacer el mal el director tenía un hijo que no era del agrado del cojo como el hijo se contaba en el número de los profesores no temía dirigir alguna que otra observación á su padre con respecto á la severidad cruel que éste mostraba para con sus discípulos también se había permitido protestar contra la tiranía que se ejercía con su madre por lo cual mr crickle le había echado fuera y desde entonces según me dijeron mistress y miss crickle derramaban abundantes lágrimas pero lo más maravilloso que aprendí sobre la conducta y modo de obrar del director del colegio fué que en el colegio había un muchacho á quien no se atrevía á pegar aquel colegial era j stefort quien confirmaba dicha observación siempre que venía el caso diciendo quisiera que se atreviese á tocarme y si os pegase le preguntó un día un colegial tímido hay que advertir que no era yo stefort encendió un fósforo como si hubiese querido iluminar su respuesta si se atreviese empezaría por pegarle un botellazo con la botella de la tinta que está encima de la chimenea al oir semejante respuesta cada cual de nosotros no pudo menos de admirar á nuestro compañero supe también que las pagas de mr sharp y mr mill no eran pagadas con suma puntualidad cuando servían á la mesa de mr crickle un plato de carne fiambre y un asado que humeaba casi estaba convenido que mr sharp prefería siempre el fiambre es la pura verdad dijo stefort que era el único discípulo que comía alguna vez que otra con el director y mr sharp cree que su peluca le sienta bien dijo traddles no es preciso que esté tan orgulloso pues por el cogote le asoman unos pelos de cofre vaya otro detalle uno de los pensionistas hijo de un comerciante en carbones pagaba su pensión proveyendo de carbon al colegio de aquí se le puso el apodo de truck al menos de aquel modo estaban seguros que no les faltaría el combustible pero la cerveza de la comida era según decían un robo que se hacía á los padres y el puding tan cacareado en los prospectos no era mas que una decepcion hablóse de miss crickle todos confesaron que estaba enamorada de j y ciertamente no tenía nada de particular que así fuera si se piensa en la agradable voz que poseía nuestro compañero en su aire distinguido en su rizada cabellera y en sus modales corteses y qué decían de mr mill que no era un hombre malo pero que no tenía ni un sueldo y que su madre era mas pobre que job recuerdo mi almuerzo en aquella casa asilo de beneficencia y aquella anciana que había llamado mr mill mi carlos pero soy feliz pudiendo añadir que respecto a esto no dije ni una sola sílaba toda aquella conversacion se prolongó mucho despues del banquete luego cada convidado se fué á su cama solo quedábamos steerforth y yo mi protector me dijo al retirarse buenas noches amigo copperfield ya cuidaremos de vos soy sumamente bueno respondile con gratitud buenas noches confieso que me tuve por muy feliz en que me protegí á un chico que tanto ascendiente tenía sobre los demás quién me había de decir que un día pero aquí cuento solo mis recuerdos de colegial las clases empezaron seriamente a la mañana siguiente recuerdo qué impresión me produjo el inmenso vocerío que se oía en la sala de estudio y el silencio sepulcral que sucedió de repente á aquella gritería después del almuerzo vimos aparecer á mr creakle paróse en la puerta y echó una mirada como el gigante del cuento al pasar revista á sus esclavos tungay estaba al lado de mr creakle se me figura que hubiera podido dispensarse de gritar con un acento tan feroz silencio pues todos permanecíamos callados é inmóviles vimos que mr creakle movía los labios y oímos á tungay un discurso que es este poco más ó menos así pues discípulos ya estamos en un segundo semestre atención y escuchad lo que en él debéis hacer os aconsejo que os apliquéis al estudio pues por mi parte yo me aplicaré al castigo no mostraré la menor debilidad no por mas que os froteis no se borrarán los cardenales que os marcaré en el pellejo así pues cada cual á sus quehaceres después de un exordio tan formidable mr creakle se acercó á mi banco y me dijo que si mi fama consistía en morder él no era menos célebre en morder á su manera enseñándome su baston me dijo qué tal os parece este diente está bien puntiagudo creéis que puede hacer buena presa y cada una de estas preguntas iba acompañada de un bastonazo que me hacía estremecer de pies á cabeza no tardé en ser como decía j steffordt uno de los caballeros de salm house gracias á esta corrección participé tan señalada y particular muestra de distinción con otros varios mr creakle al dar la vuelta alrededor de la sala se paraba delante de cada discípulo y la mayor parte los pequeños sobre todo tenían la honra de que el baston acariciase sus espaldas temería que se me creyese exagerado si dijese que la gran mayoría demostró á los demás con sus gritos y llantos que mr creakle volvía de los baños de mar mas tirano que nunca creo que ningún maestro de escuela haya gozado de su profesión con una fruición parecida á la de mr creakle zurrar á los chicos era una necesidad para él un apetito de que no podía dispensarse no resistía el placer de abofetear á un chico carrilludo un par de mofletes colorados ejercian en él una verdadera fascinacion mirábalos por la mañana con una envidia tentadora y no se pasaba el día sin que él hubiese hallado la ocasión de procurar al reverso de su mano un encarnado más subido puedo hablar con conocimiento de causa pues mis mejillas eran abultadas no puedo pensar ahora mismo en mr creakle sin experimentar una indignación desinteresada que me sublevaría si hubiera podido conocerle sin haberle pertenecido pero me indigno porque sé la incapacidad que se unía á aquella brutalidad en aquel hombre tan poco á propósito para dirigir niños como para ser almirante ó general en jefe dos cargos en los cuales hubiera sido mucho menos perjudicial de seguro que en el de director de un colegio y nosotros infortunadas víctimas de un ídolo implacable con cuanta abyección no tratábamos de calmarle qué vergüenza hoy comprendo qué vergüenza y qué degradación aun para niños someterse tan servilmente á un hombre de tan escaso mérito aun recuerdo cuando sentado á mi pupitre espiaba humildemente su mirada mientras él trazaba líneas en el cuaderno de una víctima que enjugaba sus ojos una doble hilera de niños espiaba como yo aquella mirada funesta con la misma ansiedad no sabiendo á quién le iba á tocar el turno creo en verdad que á pesar de su fingida indiferencia nos acecha á su vez y goza malignamente de aquella cruel fascinacion que ejerce sobre sus tiernas víctimas adivinábase en su mirar torcido y en breve habiendo escogido otro culpable venid aquí le dice el desgraciado obedece tartamudea algunas palabras para excusarse y promete enmendarse al día siguiente creakle le lanza una pulla antes de zurrarle y nosotros nos echamos á reir como cobardes reímos pálidos y temblorosos sentado á mi pupitre cierta tarde abrasadora de verano recuerdo que me quedé dormitando al oir alrededor de mí el zumbido de unos moscardones hubiera dado cualquier cosa por poder dormir pero mr creakle acababa de entrar mi ojo investigador le sigue pero por fin sucumbo mi cabeza cae y me quedo dormido encima del libro creyendo observarle siempre en medio de mi sueño él sin embargo se acercó traidoramente por detrás y de un bastonazo me despertó heme aquí en el patio donde se juega no pudiendo distinguirle pero con la íntima convicción que no me pierde de vista a poca distancia se halla la ventana de la habitación donde sé que se halla comiendo aquella ventana me fascina si muestra su faz á través de los cristales la mia toma una expresión de sumisión si la ventana se abre todos los colegiales hasta el más atrevido excepto stefford interrumpen el juego más animado cierto día traddles el chico que más suerte ha tenido en este mundo rompió con la pelota un cristal de aquella ventana aun tiemblo al recordar tan terrible accidente como si la pelota hubiese tocado en la sagrada frente de pobre traddles el más alegre y miserable á la vez de todo el colegio estaba como si dijéramos predestinado á la paliza creo que no se pasó ni un solo día de aquel semestre sin que la recibiese excepto un lunes que escapó bien pues no le dieron mas que unas palmetas traddles tenía un tío siempre estaba diciendo que iba á escribir á su tío para quejarse pero el caso es que no lo hacía nunca en cambio después que escondía su cabeza un momento entre sus manos la erguía volvía á tomar su aire jovial y antes de que estuviesen enjutas sus lágrimas se ponía á pintar monos en su pizarra al principio no podía explicarme qué placer hallaba traddles en dibujar esqueletos y durante algún tiempo se me figuró que era una especie de ermitaño que con aquellos emplemas de nuestra vida mortal trataba de tener presente que los palos no pueden durar siempre pero se me figura que designaba con preferencia aquellos muñecos porque eran mas fáciles no exigiendo variedad alguna en la fisonomía por otra parte traddles era un muchacho lleno de punto honor creyendo que el deber inviolable de los condiscípulos era no hacerse jamás traición unos á otros en mil ocasiones semejante sentimiento le costó caro sobre todo una vez steerforth se había reído en la capilla y el sacristán creyendo que había sido traddles le echó de su banco aun me parece verle salir bajo la custodia del sacristán en medio de los fieles escandalizados jamás quiso decir quién había sido el verdadero culpable por mas que le castigaron al día siguiente y pasó varias horas en el encierro de donde salió con todo un cementerio de esqueletos dibujados en el forro del diccionario latino pero tuvo su recompensa stefort declaró que traddles no tenia nada de gallina elogio que todos nosotros apreciamos en su justo valor en cuanto á mí puedo asegurar que a pesar de ser mucho mas joven que traders me hubiera expuesto á muchas cosas por merecer un elogio semejante agradábame el espectáculo de ver á steerforth ir delante de nosotros al oratorio dando el brazo á miss creakle no era esta para mí tan bonita como emilia y no la quería verdad es que no me hubiera atrevido pero se me figuraba que era una joven de gran atractivo y de una distincion superior cuando steerforth vestido de pantalón blanco llevaba su sombrilla me sentía orgulloso en conocer á steerforth y comprendía que ella debía amarle sin remedio mir sharp y mr mill aparecían mis ojos como dos personajes notables pero steerforth era con respecto á mr sharp y á mr mill lo que el sol con respecto á dos astros secundarios steerforth continuó protegiéndome y su amistad me fué muy útil pues nadie se atrevía á molestar á sus protegidos no lo hacía contra las crueldades de mr creakle pero hubiera podido hacerlo sin embargo cuando se me trataba con más crueldad que de ordinario me decía que yo necesitaba un poco de su energía y que en mi lugar no se dejaría tiranizar así quería así animarme y se lo agradezco la misma barbarie de mr creakle tuvo de bueno para mí que me libertó de aquel rótulo hecho de ver que me servía como de coraza contra sus bastonazos razón por la cual no tardó en despojarme de ella una circunstancia particular cimentó mi amistad con steerforth fué para mí un motivo de orgullo aunque no sin inconvenientes no sé á propósito de que comparé cierto día una persona á uno de los héroes de peregrin habeis leído esa novela me preguntó stefort aquella noche así que subimos al dormitorio no sólo esas sino otras muchas le respondí explicándole el por qué y las recordáis ciertamente que sí y era verdad pues que tenía una memoria excelente pues bien no sabeis una cosa mi querido copperfield me las contareis me duermo con trabajo y todas las mañanas me despierto muy temprano daremos un repaso á nuestras novelas haremos una especie de mil y una noches halagóme semejante proyecto y aquella misma noche lo pusimos en práctica ah cómo debí tratar á mis autores favoritos haciéndome su intérprete pero tenía la fe de ingenuo lector y quizás cierto modo de contar con una sencillez seria que debía agradar á mis auditores desgraciadamente muchas veces me acometía el sueño otras no me hallaba dispuesto á continuar una penosa tarea que sin embargo era preciso llenar á toda costa pero cómo descorazonar á stefort cómo pensar en desagradarle además por la mañana si me sentía cansado y dispuesto á saborear una hora de reposo de más me divertía muy poco verme despertado como la sultana de seresade y obligado a narrar largas aventuras antes de que sonase la campana pero stefort era un oyente resuelto y como en cambio me explicaba mis lecciones de aritmética mis temas y todo cuanto había de difícil en mis lecciones ganaba algo en aquella transaccion nuestra quiero sin embargo hacerme la justicia de que el interés ni el temor no me movían á tal cosa admiraba y quería stefort y su aprobacion me compensaba ampliamente en cambio stefort mostraba ciertas atenciones hacia mí y me lo probó en una circunstancia en que traddles y los otros tuvieron que sufrir el suplicio de tántalo en el segundo mes del semestre llegó la carta prometida de peggoty carta cariñosa acompañada de un pastel rodeado de doce naranjas y de dos botellas de vino de primavera como era consiguiente deposité este tesoro á los pies de stefort para que dispusiese de él no mi querido copperfield me dijo el vino servirá a refrescaros el paladar cuando me contéis historias me puse más encarnado que la grana y le supliqué modestamente que renunciase pero él pretendió haber observado que algunas veces tartamudeaba y no quiso que nadie probase ni una sola gota apoderóse pues de las botellas que guardó en su baúl al lado de su cama y el mismo me administró el contenido cada vez que juzgaba que necesitaba refrescarme merced á un cañón de pluma adaptado al corcho a veces para hacer soberano el especifico añadía un gajo de naranja ó una pastilla de menta y aunque esto no componía precisamente una cosa muy estomacal según la receta de la facultad me lo tragaba con cierto agradecimiento pedecrín piquel duró cerca de un mes y otro tanto cada una de mis historias lo que hay de cierto es que el colegio no había acabado aun su provisión de cuentos cuando el narrador había dado ya fin á sus refrescos pobre traddles no puedo pensar jamás en este discípulo sin que no me sienta con ganas de reir ó llorar á la vez a mi lado desempeñaba el papel de coro en las piezas antiguas afectando convulsiones de hilaridad en los pasajes graciosos y temblando como la hoja del árbol cuando sobrevenia una peripecia alarmante algunas veces me encontraba apurado una de sus bromas de costumbre era pretender no poder menos de castañetear los dientes cuando era cuestion de cierto alguacil de las aventuras de y cuando gil blas hallaban madrid al capitán de bandoleros y mi desgraciado bufón aparentaba tal acceso de asombro que acabó porque lo oyese mr creakle que andaba rondando por los pasillos como un gato que acecha una presa traddles fué pues acusado convicto y confeso por haber turbado el orden en el dormitorio todo cuanto en mí había de visionario y novelero estuvo entretenido y sobreexcitado por aquellos continuos relatos de historias y cuentos narrados en medio de la oscuridad bajo este punto de vista era un ejercicio expuesto pero me estimulaba la gloria de verme querido y buscado como un discípulo inapreciable para divertir á los demás pues mi habilidad llamó la atención entre mis condiscípulos en un colegio dirigido por un sistema de crueldad bien sea un necio ó un hombre capaz el que preside se expone uno á no aprender gran cosa creo que los discípulos de mr creakle eran tan ignorantes como el que más la mayor parte de las veces se les castigaba y pegaba para que aprendiesen algo qué aprende en la vida un hombre atormentado por una persecución incesante con mi vanidad y la ayuda de steaford se desarrolló mi virgen inteligencia y aunque me castigaban con la misma severidad que los demás por mi parte era una excepción pues trataba de instruirme un poco debilo no poco á los cuidados de mr mill que concibió por mí un cariño que recuerdo con gratitud me afligía el ver que steaford le trataba con un desprecio sistemático y aprovechaba gustoso la ocasión de herir su amor propio estaba tanto mas pesa roso cuanto que no teniendo ningun secreto para steaford le había contado nuestra visita á las dos pobres y estaba temiendo á cada paso que mi condiscípulo se lo dijese para humillarle ni él ni yo sospechábamos las consecuencias que debía traer el haber introducido mi insignificante persona en aquel asilo de caridad donde me dormí al son de la flauta y á la sombra de dos plumas de pavo cierto día en que mr creakle se había quedado indispuesto en su habitación lo cual nos procuraba cierta alegría la clase de por la mañana había alborotado demasiado en vano el temible tungay se presentó hasta tres veces para restablecer el orden y apuntar el nombre de los mas alborotadores el de la pata de palo no consiguió nada como estábamos seguros que al día siguiente se nos castigaría queríamos gozar de un día de libertad era un sábado y el uso hacía de aquel día casi casi uno de fiesta como el tiempo no estaba á propósito para dar un paseo se nos dió la orden de volver á las clases por la tarde hubiéramos podido turbar el reposo de mr creakle jugando debajo de sus ventanas contentáronse con imponernos algunos ejercicios fáciles preparados ad hoc aquel día le tocaba salir á mr sharp para dar á rizar su peluca de suerte que mr mill que recibía el pobre todas las cargas presidía sólo la clase si pudiera asociar la imagen de un oso ó de un toro con un hombre tan dulce como mr mill le compararía á uno de aquellos animales acosado por una jauría de perros le recuerdo en lo más fuerte de la pelea apoyando su pobre cabeza en su huesosa mano y tratando de continuar su trabajo en medio de un tumulto capaz de causar un vértigo á un orador de la cámara de los comunes muchacho sabía que se levantaban de su asiento para ir á jugar al gato en un rincón otros reían otros cantaban otros hablaban en alta voz y más de uno bailaba esto sin contar con dos que hacían gestos y muecas á pobre mr mill riéndose á su espalda convirtiéndole en ridículo burlándose de su pobreza de sus botas de su frac raído de su madre en fin de todo aquello que debían haber respetado silencio exclamó exclamándose de repente y pegando con un libro encima de su pupitre qué quiere decir esto ya no se puede aguantar más hay para volverse loco cómo tenéis valor para conduciros conmigo de este modo el libro con que había pegado encima de su pupitre era mío como en aquel momento me hallaba á su lado pude seguir la mirada de indignación que echó alrededor de la sala donde los colegiales se pararon inmediatamente unos sorprendidos otros algo intimidados y otros sintiendo quizás un remordimiento el sitio de stefort estaba al último de la sala se encontraba allí apoyado negligentemente en la pared con las manos en los bolsillos y mirando hácia mr mill con los labios medio cerrados como uno que silba silencio señor stefort exclamó mr mill empezad por callaros replicó stefort poniéndose encendido como una amapola a quién creéis que habláis sentaos díjole mr mill sentaos vos si queréis replicó stefort y ocupaos de vuestros asuntos levantóse un murmullo de aprobacion pero mr mill estaba tan pálido que no tardó en restablecerse el silencio un discípulo que se había adelantado imitando á su madre con la mano extendida para recibir limosna renunció á aquella parodia y pretendió que sólo había querido presentarle su pluma para que la cortase pensais dijo mr mill que ignoro el influjo que podéis ejercer aquí sobre los demás al hablar así posó maquinalmente supongo la mano sobre mi cabeza por ventura no os he visto hace algunos minutos excitando los demás á ultrajarme de todos los modos posibles no me tomo el trabajo de pensar en vos dijo friamente stefort no tengo nada mas que responderos debéis por ventura añadió mr mill con los labios convulsos por la cólera podéis abusar de vuestro favoritismo para insultar á un caballero un qué dónde está el caballero preguntó stefort con ironía al llegar aquí hubo uno que gritó oh j stefort eso es indigno el que así hablaba era traddles mr mill le detuvo en seguida intimándole á que se callara y continuó sí para insultar á una persona que no se halla en una situación feliz y que jamás os ha ofendido en lo mas mínimo en vuestra edad podeis comprender perfectamente las mil y mil razones que tenéis para no obrar así por consiguiente cometéis un acto vil y bajo ahora podeis sentaros ó continuar de pie como mas os plazca señor mío copperfield con tinúad la lección un momento copperfield dijo stefort que se adelantó hasta el medio de la clase quiero enseñaros una cosa mr mill una vez para todas cuando os tomais la libertad de tratarme de bill ó de bajo sabeis lo que sois un mendigo impudente siempre sois un mendigo y ya lo sabeis pero cuando me faltéis al respeto seréis un mendigo impudente yo no sé lo que iba á pasar entre ellos mr mill hubiera pegado á stefort o este al pasante quizás ninguno de los dos tenia la intencion pero de repente los muchachos se quedaron como petrificados mr crickle apareció en medio de ellos trayendo á tunga y á su derecha mistress y miss crickle asustadas se habían detenido en la puerta hasta el mismo mr mill con los codos sobre su pupitre y el rostro entre sus manos guardaban profundo silencio mill le dijo el director sacudiéndole de un brazo y dejándose oir tan distintamente á pesar de su extinción de voz que el hombre de la pata de palo juzgó inútil repetir sus palabras mr mill espero que no habréis olvidado quien sois no señor no respondió el pasante descubriéndose el rostro y restregándose las manos en señal de una viva agitacion no señor no no me he olvidado y quisiera que os hubierais acordado algo mas de mi mr crickle hubiera sido por vuestra parte una prueba de solicitud y justicia y eso me hubiera ahorrado un mr crickle rio de tungay se volvió hacia steerfort y le dijo veamos señor mio una vez que mr mill no se digna informarme de lo que ha habido sepamos de qué se trata steerfort eludió al principio la respuesta contentándose con echar una mirada colérica y despreciativa confieso que al comparar entonces el aire orgulloso de steerfort con el humilde de mr mill el discípulo tenia sobre el profesor todas las ventajas de una noble distinción por fin steerfort se decidió hablar preguntadle le dijo a mr crickle lo que él entiende por favoritismo favoritismo repetió mr crickle cuyas venas frontales se hincharon insensiblemente favoritismo quién ha hablado de favoritismo rr mill dijo stefort os suplico continuó mr crickle volviéndose con cólera hacia donde estaba su pasante que me digais que entendéis por favoritismo creía señor replicó rr mill con aire modesto que ningún discípulo tenía el derecho de prevalerse de los privilegios del favoritismo para denigrarme para denigraros a vos dijo mr crickle cruzándose de brazos y arrugando el entrecejo dios mío permitidme que os pregunte cómo os llamais sí ya que hablais de favoritismo habéis mostrado hacia mí el respeto que me debíais hacia mí que soy el jefe de este establecimiento y á quien debéis vuestro empleo señor respondió mr mill convengo en que no lo hubiera hecho á no estar sobreexcitado aquí volvió á intervenir stefort en estos términos ha añadido que yo era vil y bajo y yo le he llamado mendigo á haberme hallado en mi estado natural no le hubiese llamado mendigo pero lo he hecho y estoy dispuesto á sufrir las consecuencias semejante discurso nos pareció á todos nosotros un discurso tumultuoso y nos entusiasmó por stefort sin que nadie de nosotros se tomase el trabajo de considerar qué consecuencias podían ser aquellas que stefort tenía el valor de arriesgar vuestra franqueza os honra stefort dijo mr creakle sí ciertamente que os honra por más que esté sorprendido debo aclararlo de que apliquéis un término semejante á un individuo que está empleado en esta casa y por cuyos servicios recibe un sueldo murmuró algo entre dientes noto que eso no es responder dijo mr creakle espero algo más de explícito si mr mill había parecido vulgar á mis ojos de niño al lado del altivo y noble discípulo no sabré decir cuanto más vulgar se me apareció en aquel momento mr creakle que se atreva a negarlo dijo stefort negar que es un mendigo stefort exclamó mr creakle dónde va á mendigar si él no lo es en cambio lo es una parienta mas cercana dijo y eso viene á ser lo mismo stefort me miró y mr mill me apoyó suavemente la mano sobre el hombro si hubiese apartado la vista de stefort y la hubiese fijado en mis ojos en ellos hubiera podido leer la expresión de mis remordimientos ya que quereis que me justifique continuó stefort y que me explique tengo entendido que su madre vive en un hospicio de mendigos la mano de mil no se separó de mi hombro y se me figuró que decía en voz baja me lo esperaba mr creakle se volvió hacia su pasante con ceño severo y una cortesanía afectada ya lo oís mr mill dijo tened la bondad de desmentir esto delante de toda la clase señor respondió mr mill en medio de un profundo silencio no tengo nada que desmentir lo que ha dicho es verdad entonces sed suficientemente bueno prosiguió prosiguió mr creakle echando una mirada al rededor de la sala para declarar públicamente que por mi parte ignoraba hasta ahora semejante cosa se me figura que no lo sabíais positivamente replicó nada más que positivamente quiero decir que no habéis sospechado nunca que mi situación fuese excesivamente ventajosa bien sabéis qué cargos desempeño aquí ya que hablais de eso dijo mr creakle hinchándosele cada vez más las venas temo que hayais tomado mi colegio por una escuela de calidad mr mill creo que debemos separarnos y cuanto antes mucho mejor mas pronto será ahora mismo replicó mr mill a vuestro gusto añadió mr creakle me despido de vos mr creakle y de todos vosotros mis queridos discípulos dijo mr mill echando una mirada alrededor y dándome nuevos golpecitos en el hombro el mejor deseo que puedo dejaros al partir es que llegue un dia en que os avergoncéis de lo que habéis hecho hoy en cuanto ahora no os querría como amigo ni como amigo de las personas que me interesan apoyó por última vez la mano encima de mi hombro luego cogiendo su flauta y algunos libros de su pupitre se marchó del colegio con todo su equipaje debajo del brazo mr creakle pronunció entonces un discurso por el órgano de tungay agradeciendo á stcfford que hubiese defendido aunque quizás muy calorosamente la independencia y consideracion de salem house acabó dando un apretón de manos á stcfford y lanzamos tres gritos aquellos tres gritos eran también en obsequio de stcfford al menos esa fué mi intencion á pesar del penoso sentimiento que embargaba mi alma por fin mr creakle sacudió algunos palos palos para castigarle porque lloraba en vez de aplaudir como los demás la marcha de mr mill después de esta ejecución volvió á su lecho ó á su sofá abandonados así á nosotros mismos cambiamos miradas poco triunfantes en cuanto á mí experimenté tal remordimiento por lo que había sucedido que creo que me hubiese echado á llorar como traddles á no ser por el temor de que creyesen que abandonaba la causa de mi amigo o mejor dicho mi protector si pienso en la diferencia de edades se enfadó mucho con traddles y le dijo que se alegraba mucho que se hubiese presentado una ocasión para conocerle el pobre traddles que trataba de distraerse de los últimos golpes que acababa de recibir al dar vida y ser á una nueva familia de esqueletos según su costumbre respondió que no le importaba nada la opinión de stcfford y que creía que mr mill había sido tratado de un modo infame y quién le ha tratado infamemente especie de ganzanzuelo le dijo stefort vos mismo replicó el otro y qué había hecho yo á mr mill que qué le habíais hecho replicó traddles habéis herido su amor propio y le habéis quitado su colocación su amor propio respondió desdeñosamente stefort su amor propio se curará bien pronto estad seguro no es como el vuestro señorito traddles en cuanto a su empleo famoso empleo no es esto creís que no voy á escribir á mi madre para que se le dé una indemnización hallamos que stefort tenía nobles intenciones la madre de mi condiscípulo era una señora viuda muy rica que según decían no rehusaba nada á su hijo acabamos por alegrarnos mucho que respondiese á traddles de aquel modo y subimos á stefort al quinto cielo sobre todo cuando se dignó declararnos que lo que había hecho era en interés nuestro a pesar de todo lo que me dijo lo que es aquella noche en tanto que contaba una historia en la oscuridad del dormitorio se me figuró oir mas de una vez la flauta de mr mill que resonaba melancólicamente y cuando stefort se durmió sufrí mucho al cerrar los ojos para querer dormirme pues pensaba que probablemente el desgraciado preceptor buscaba algún sitio en que consolarse con su querido instrumento olvidéles sin embargo á fuerza de admirar á stefort que hasta que llegó su sucesor le reemplazó con el aire de confianza de un aficionado sin la ayuda de un libro como si lo hubiese sabido todo de memoria el nuevo inspector antes de ocuparse de su cargo comió en la mesa de mr creakle en compañía de stefort a quien se le presentó de aquel modo á fin de que pudiera dar su parecer stefort le halló su gusto y nos lo ponderó como muy superior á mr mill quizás realmente lo era pero no se tomó el mismo trabajo que se había tomado mr mill para instruirme voy á citar aquí pues tengo varias razones para ello otro hecho que fuera de los incidentes diarios del colegio hizo época para mí una tarde tungai dejó oir en clase su voz á trueno para decir una visita para copperfield mr creakle y l'lunas palabras para decidir si recibiría ó no la visita se acordó que saliese á verla al refectorio acudí con gran zazobra preguntándome quién podía ser creyendo al principio en mr ó en miss murrstone luego en mi madre a cuya idea no tuve valor para abrir el pestillo de la puerta que ya había cogido mi mano me detuve para que mi corazón cobrara aliento al entrar no vi a nadie así que se calmó mi emoción reconocí á mr peggoty y á cham que apoyados contra la pared me saludaban quitándose el sombrero hasta los pies no pude menos de reírme sobre todo de gozo las lágrimas reemplazaron á la risa y nos estrechamos la mano cordialmente mr peggoty halló que yo había crecido mucho lo mismo que cham les pregunté cómo seguía mi madre mi querida peggoty mrs goodmidge y emilia serie de preguntas á las que me respondieron sucesivamente luego despues de un intervalo de silencio mr peggoty sacó de su bolsillo dos langostas enormes un gran cangrejo de mar y un saco de langostinos al dármelos me dijo ya veis como no nos hemos olvidado que era lo que mas os gustaba la vieja la viuda del compañero los ha cocido agradecíselo en el alma mr peggoty me participó en seguida que su hermana sabiendo que él debía ir con su barco desde yarmouth á gravesen le había enviado las señas del colegio encargándole que no dejase de ir á verme á y como el viento y la marea nos han ayudado continuó aquí nos tenéis cada vez estaba mas loco de alegría y las preguntas menudeaban que era un gusto con que creéis que he crecido mucho y que me he desarrollado le dije á mr peggoty también emilia debe estar muy crecidita sí respondió está hecha una mujercita y con el entusiasmo de una verdadera afeccion paternal mr peggoty me contó todos los progresos todas las perfecciones de tan encantadora criatura en esto llegó stefort y viéndome en un rincón con dos extraños interrumpió una cancion que tarareaba para decirme no sabía que os hallaseis aquí mi querido coppcrfield en efecto mr creakle no había juzgado á propósito recibir á dos pescadores por mas que estuviesen vestidos con sus trajes de día de fiesta en la sala destinada á las visitas no os vayáis estipollet le respondí pues estaba orgulloso pudiéndole presentar á mis dos individuos y dándole á conocer peggoty y cham no os vayais estipollet os lo suplico os presento á dos pescadores de dos personas tan buenas como amables parientes de mi querida peggoty y que han venido á verme desde crabson sí sí dijo stefort me alegraré mucho de conocerles señores tengo el gusto de saludaros qué franqueza en sus modales qué gracia natural y qué distinción su voz tenía un timbre que seducía verdaderamente tenía un atractivo al que pocas personas podían resistir no me extraño que produjese su efecto de costumbre en el tío y el sobrino cuando veais a mi querida peggoty les dije ó cuando emilia le escriba quiero que sepan en casa que stefort ha sido sumamente bueno para mí y que á no ser por él no sé qué sería de mí en este colegio vaya vaya no hay que decir nada de eso exclamó stefort echándose á reir y si stefort va alguna vez al condado de estad seguro que le conduciré que vea vuestra casa no habéis visto nunca estoy seguro una casa semejante amigo mío está dentro de un barco es posible exclamó stefort en ese caso es la casa que convenía á unos marinos como estos teneis razon señorito exclamó sumamente orgulloso por el cumplido que dirigía á su tío es un marino consumado a mr peggoty le halagó tanto como á su sobrino por mas que su modestia le impidiese recibir aquel cumplido con tanto júbilo como á su sobrino gracias mil gracias hago mi oficio lo mejor que puedo respondió él pues eso es ya mucho hacer replicó los cumplimientos que cambiamos entre nosotros aun fueron más allá tan contentos estábamos unos de otros cuando mr peggoty y chambre se hubieron despedido al fin de nosotros trasladamos secretamente nuestras langostas y demás al dormitorio donde tuvimos un gran festín pero ay el único desgraciado fué como siempre traddles en medio de la noche se despertó presa de horribles cólicos tuvo una indigestión para la que fué preciso tragar una infinidad de píldoras y de medicamentos mas negros que la pez en seguida como rehusó decir la causa de su enfermedad recibió por castigo unos cuantos bastonazos y seis capítulos del nuevo testamento que tuvo que traducir del griego mis recuerdos de aquel semestre son un caos de nuestras lecciones cotidianas de pésimas comidas en que el carnero y el buey asados y cocidos alternaban con el buey o el carnero cocidos ó asados de pudins grasientos y de tostadas de manteca de rudimentos con tirones de orejas á cada instante de pizarras despuntadas ó rotas de bastonazos y palmetas de cabellos rapados de domingos lluviosos y de diversiones de invierno en la gran sala de estudios basto local en que tiritábamos de frío desde por la mañana hasta por la noche por último en medio de aquella atmósfera de polvo y tinta la lejana idea de las vacaciones después de haberse señalado largo tiempo como un punto imperceptible y estacionario en el horizonte se adelantó poco á poco como una realidad cada vez mas próxima despues de haber contado por meses contamos por semanas luego por dias entonces me llegó mi vez y me pregunté con cierta inquietud si me sacarian del colegio cuál no fué mi alegría cuando steerforth me dijo que sabía por mr crickle que le habían escrito que me enviase á blunderstone y que ya estaba tomado mi asiento en la diligencia de lector heme aquí en camino en el interior de aquella diligencia el sueño se apodera de mi sueño aun creo hallarme en qué ruido me ha despertado alabado sea el cielo es el mayoral que chasquea su látigo y no mr crickle rompiendo su baston en las espaldas de traddles capítulo vii de david copperfield ó el sobrino de mi tia de charles dickens esta grabación de librivox es de dominio público capítulo 7 mis vacaciones de nochebuena llegamos antes de que fuese de dia a la posada donde se paraba la diligencia que no era la misma en que estaba aquel mozo que tambien me habia ayudado a despachar mi almuerzo condujeron me a un cuartito que tenia pintado encima de la puerta un delfín tenia mucho frio a pesar de una taza de té que me habian servido delante de la chimenea en una pieza del piso bajo después de haberme desnudado prontamente en la habitación del delfín fue grande mi júbilo metiéndome en la cama y envolviéndome la cabeza con las sábanas mr barkis el tartanero debía venir a buscarme a las nueve de la mañana me levanté a las ocho algo cansado pues había dormido poco y me habié para estar presto mr barkis me recibió de la misma manera que si no hubiesen pasado mas que cinco minutos desde mi último viaje colocó mi baúl en la tartana me hizo subir se instaló en el pescante y puso su caballo al paso de costumbre qué tal va le pregunté creyendo que le halagaría por toda respuesta el tartanero se pasó la manga por el rostro cumplí vuestro encargo escribí a peggot y continué creyendo que seria mas comunicativo para conmigo exclamó con sequedad hice mal no pero ella no ha respondido luego había una respuesta cuando un hombre dice que está dispuesto es lo mismo que si dijese que espera una contestación dijo barkis con aire gruñón queréis que se lo recuerde con mucho gusto solo que esta vez os quedaría agradecido si la dijeseis barkis está dispuesto y espera una contestación a propósito cómo se llama peggot y ese es su nombre o su apellido su apellido se llama clara exclamó mister barkis y hallando en esto sin duda un motivo de reflexión profunda guardó silencio pues bien exclamó al cabo de algún tiempo decidla que barkis está dispuesto y que espera una contestación os lo prometo sin falta con esta seguridad el taciturno tartanero volvió á caer en su silencio hasta que llegamos después de haber sacado de su bolsillo un pedazo de tiza y escrito en forma de memorándum en el hule de su tartana clara peggot y qué sensación tan extraña la de regresar al hogar cuando este hogar no es ya el nuestro por más que todos los objetos que se ven os traigan a la memoria el tiempo en que lo fue cuán lejanos me parecían aquellos días en que mi madre peggoty y yo vivíamos en familia sin que nadie se interpusiese entre nosotros recuerdos que me parecen hijos de un sueño que no volveré á tener sentí tal tristeza que no acierto á explicar la alegría que experimenté al salir de salm house y se me figura que de buena gana hubiera desandado mi camino he ido á buscar á mi querido pero en el momento en que hacía esta reflexión amarga los añosos olmos cimbrearon sobre mi cabeza sus ramas espojadas de hojas y sembraron por el suelo los últimos nidos de los pájaros el tartanero me dejó á mí y á mi maleta en la verja del jardín atravesé la calle de árboles que guiaba á la casa mirando las ventanas y temiendo á cada momento ver la figura de míster ó de miss mouston pero no vi á nadie llegué inapercibido hasta la puerta del vestíbulo y como tenía la costumbre de abrirla entré sin llamar con paso tímido dios mío qué recuerdos de mi primera infancia despertó en mí la voz que acababa de oir en la sala mi madre tarareaba una canción que creí recordar aunque no eva á mi oído una canción que comparea la voz de esas personas queridas cuyas facciones trata uno de reconocer cuando no las ha visto en mucho tiempo si he oído ya esa canción sin duda debió ser cuando me mecí en sus brazos para que durmiera el murmullo melancólico de la voz de mi madre me daba á conocer que se hallaba sola me escurrí sin ruido en el salón se hallaba sentada al lado de la chimenea sola en efecto en el sentido de que no tenía otro compañero que una criaturita á quien daba de mamar y que estrechaba su cuello con sus manitas ella le contemplaba y le cantaba aquel estribillo que tanto me había conmovido madre mía al oir esta palabra que pronuncié desde el dintel de la puerta mi madre se estremeció y arrojó un grito pero al verme me llamó su querido david su querido hijo y saliendo a mi encuentro hasta el medio de la sala se arrodilló me besó y estrechó mi cabeza contra su seno junto a la criaturita que tenía y llevando su mano a mis labios ay si hubiera podido morir morir así en medio de aquella felicidad en que se ahogaba mi corazón seguro estoy que el cielo me hubiera abierto sus puertas es tu hermanito me dijo mi madre acariciándome david mi querido mi pobre hijo y me cubría de besos echándome sus brazos al cuello cuando en esto llegó corriendo peggoty que se puso á hacer mil extravagancias á nuestro lado durante un cuarto de hora no me esperaban tan pronto el tartanero se había adelantado contra su costumbre mister y miss murston que habían ido a hacer una visita a los alrededores no debían volver hasta por la noche no contaba yo con esto no había pensado que podríamos hallarnos aún una vez reunidos los tres se me figuró que habíamos vuelto á aquellos tiempos en que tan felices éramos todos comimos al lado del fuego peggoty quiso servirnos pero mi madre exigió que se sentase á la mesa con nosotros me dieron mi antiguo plato en el fondo del cual había pintado un buque navegando á toda vela peggoty lo había ocultado durante mi ausencia y según decía no hubiera querido que se rompiese ni por cien guineas también me dieron mi antiguo vaso de cristal en el que había grabado david mi antiguo tenedor y mi cuchillo que se negaba como siempre á cortar mientras que estábamos en la mesa tuve ocasión á propósito para hablar á peggoty de mr barkis antes de que yo acabase se echó á reir á carcajadas tapándose la cara con el delantal peggoty preguntó mi madre de qué se trata peggoty reía cada vez más sin quitarse el delantal que se quedó como un saco sobre su cabeza cuando mi madre trató de retirárselo pero qué significa todo esto tonta dijo mi madre echándose á reir á su vez oh qué hombre exclamó peggoty quiere casarse conmigo haríais una buena boda no es verdad dijo mi madre oh no lo sé respondió peggoty no me lo preguntéis no quisiera casarme con él aun cuando tuviera más oro que lo que pesa ni con él ni con otro alguno entonces a qué viene no decírselo clarito añadió mi madre decírselo exclamó peggoty por debajo de su delantal jamás me ha dicho una palabra porque sabe perfectamente lo que le aguarda si se atreviese á hablarme os aseguro que le plantaría un pescozon su rostro se había puesto más encendido que la grana pero lo tapó de nuevo con su delantal y soltó una nueva carcajada después de reírse a sus anchas siguió comiendo noté que a pesar de que mi madre se sonrió al mirar a peggoty se quedó cada vez más pensativa y seria ya al llegar había notado su cambio siempre bonita aunque con el aire un poco preocupado su mano había enflaquecido y era de una blancura casi transparente sobre todo lo que más llamó mi atención fue la expresión de fisonomía con que mi madre oía hablar de una proposición de casamiento hecha á su fiel criada leí en su rostro una inquietud y una ansiedad que no tardaron en manifestarse más claramente peggoty dijo cogiendo afectuosamente la mano de esta mi querida peggoty no queréis casaros yo señora respondió peggoty asombrada que dios me libre aun no no es verdad añadió mi madre cariñosamente jamás exclamó peggoty no os separeis de mi peggoty añadió mi madre estrechándole la mano permaneced a mi lado no será por mucho tiempo quizás qué sería de mi sin voz yo separarme de vos exclamó peggoty no por nada de este mundo quién ha podido decir o semejante cosa vaya una idea peggoty tenía la costumbre de tratar a mi madre de cuando en cuando como a una niña gracias peggoty dijo mi madre separarme de vos prosiguió eso me sería imposible peggoty os seguiría pues no faltaría otra cosa no no repitió la joven meneando la cabeza y cruzando los brazos no hará nada eso no quiere decir que no habría quien se alegraría pero no se les dará ese gusto que esperen quiero vivir á vuestro lado hasta que sea una vieja decrépita cuando me vuelva demasiado sorda y ciega para servir de algo entonces iré en busca de mi david y le suplicaré que me reciba y por mi parte peggoty dije seré feliz viéndoos y recibiéndoos como una reina que el cielo os bendiga querido mío exclamó peggoty bien sé cómo me recibiréis y me besó á cuenta de su reconocimiento por mi futura hospitalidad después de lo cual volvió á cubrirse el rostro con su delantal y se rió á cuenta de mr barkis luego sacó al niño de la cuna y se puso a hacerle fiestas encima de sus rodillas en fin levantó la mesa salió volvió con un gorrito nuevo con su metro de cinta la misma peggoty de siempre sentados al lado del fuego compartimos tranquilamente les conté las crueldades de mr creakle y ellas me compadecieron les dije qué buen protector me había echado en estefort y peggoty declaró que andaría diez leguas á pie por ir á verle cogí en mis brazos á mi hermanito así que se despertó y le mecí con cariño cuando se durmió me acerqué á mi madre como de costumbre incliné mi cabeza en su hombro y sentí en mi frente la dulce impresión de sus hermosos cabellos que comparé al ala de un ángel qué feliz era sentado allí contemplando el fuego y los giros de la llama me hice la ilusión que jamás había abandonado el hogar materno soñé que mr y miss murston sólo eran figuras fantásticas que desaparecían al apagarse el fuego y que lo único que había de real y verdadero en todos mis sueños éramos mi madre peggoty y yo peggoty zurcía una media a la claridad de las llamas pero ahora que me acuerdo dijo peggoty interrumpiendo sus eternos zurcidos para preguntarse de repente alguna cosa ahora qué recuerdo qué ha sido de la tía de david mi madre en aquel momento se hallaba abstraída en alguna idea y aquella pregunta vino á sacarla de su meditación por qué os acordáis ahora de ella le preguntó no sé señora pero me preguntaba qué habrá sido de ella vamos eres completamente tonta peggoty replicó mi madre cualquiera supondría que deseabais que viniese á vernos otra vez qué dios nos libre exclamó peggoty pues bien entonces dijo mi madre á qué hablar de ella miss betsy debe estar encerrada en su casa de campo á orillas del mar y allí continuará en todo caso no es probable que venga aun á incomodarnos no es probable murmuró peggoty pero me preguntó si no dejara algo á david si llegase á morir vamos peggoty qué cosas tan estúpidas tenéis no recordáis que el nacimiento de mi hijo fué para ella una especie de insulto personal supongo añadió peggoty que no se hallará ahora muy bien dispuesta á perdonarle y por qué preguntó mi madre un tanto picada ahora que tiene otro hermano mi madre se echó á llorar cómo podéis hablar así dijo qué mal ha podido causaros ni á vos ni á nadie este pobre inocente que duerme en su cuna qué de celos mejor haríais en casaros con el tartanero por qué no os casais con él eso os procuraría una felicidad demasiado grande replicó peggoty teneis un carácter infernal peggoty teneis una envidia ridícula á miss supongo que querríais ser el ama de llaves de la casa y bien sabeis que si las guarda es por complacerme y con las mejores intenciones que el diablo cargue con sus buenas intenciones murmuró peggoty ya os comprendo mala lengua como no os avergonzais al juzgar así á una persona que os ha repetido con tanta frecuencia que yo soy sumamente aturdida y y muy bonita dijo peggoty viendo que mi madre vacilaba al pronunciar esta palabra pues bien continuó mi madre sonriendo tengo yo la culpa si ella es lo bastante loca para decirlo y quiere ahorrarme todos los fastidios que se impone á sí misma yendo á inspeccionar por todas partes hasta en la carbonera adonde seguramente no iría si fuese ella no es eso abnegación os atreveríais á insinuarlo yo no insinúo nada sí sí peggoty precisamente no hacéis otra cosa continuó mi madre y sin ir mas lejos no murmuráis tambien de las buenas intenciones de mr muston jamás he hablado de tal cosa replicó peggoty no peggoty lo habéis insinuado segun vuestra costumbre no podéis negar que mil veces habéis interpretado desfavorablemente los motivos que le hacen obrar no le he justificado mil veces pues si parece severo con alguno no creas que hablo de ti hijo mío es por el bien de esa misma persona sí únicamente por su bien quiere á esa persona á causa mia y sabe mejor que yo lo que es preciso hacer por él pues mi cabeza es débil y él es un hombre enérgico serio grave así le debo estar reconocida por los disgustos que toma por mí cuando no creo ser lo suficientemente agradecida me lo echo en cara peggoty entonces me tengo odio y dudo de mi pobre corazón como peggoty veía que los ojos de mi madre se llenaban de lágrimas permaneció silenciosa mirando al fuego y mi madre a su vez viendo que peggoty se quedaba tan triste cambió de tono y le dijo vaya peggoty no nos enfademos sois mi verdadera amiga cuando os digo que sois una criatura sin corazón ó absurda ó cualquiera otra cosa no dejo de pensar que sois mi mejor amiga y que lo habéis sido siempre desde aquella noche en que mr copperfield me trajo aquí por la primera vez y vos salisteis á recibirme á la puerta peggoty no tardó en responder á aquellas cordiales palabras y ratificó el tratado de paz y amistad haciéndome una caricia pensé haber adivinado el verdadero motivo de aquella conversación hoy tengo la seguridad de que la joven la provocó a propósito únicamente para que mi madre se consolase con la pequeña conclusión contradictoria que la terminaba salióse con ella pues recuerdo que mi madre pareció enteramente feliz durante el resto de la noche tomamos el té quise leer á peggoty un capítulo del libro de los cocodrilos como recuerdo de otros tiempos precisamente lo tenía en su bolsillo como si allí hubiera estado guardado desde entonces luego hablamos de salm house lo cual me dio ocasión para volver a hablar de steaford mi texto favorito noche feliz que fue la última bendita de mi niñez jamás se borrará de mi memoria eran cerca de las seis cuando oímos el ruido de un coche que se paró delante de la puerta todos nos levantamos mi madre dijo que era muy tarde añadiendo que como míster y miss murston tenían la idea de que los niños debían acostarse temprano haría perfectamente en irme a la cama abracé a mi madre y subí inmediatamente a mi cuarto antes de que llegasen a la sala mr munston y su hermana en la escalera pensé en que con su llegada introducían en el hogar cierta frialdad que helaba de repente todos los recuerdos felices de mi infancia mi cuarto iba a ser mi calabozo al día siguiente me sentí bastante turbado al bajar a almorzar no había visto a mr murston desde mi memorable atentado sin embargo preciso era verle presentéme pues en el salón no sin pararme dos o tres veces en el camino y aun haber intentado subir otra vez a mi cuarto de puntillas mr murston estaba de pie apoyado en la meseta de la chimenea mientras que su hermana se ocupaba en hacer el té me miró con sequedad y aparentó no conocerme me acerqué a él después de vacilar un poco y le dije os suplico que me perdonéis grande es mi disgusto al considerar lo que he hecho me alegro que os arrepintais david me respondió la mano que me alargaba era la que había mordido no pude impedirme de ver una cicatriz pero la expresión de su fisonomía no tardó en turbarme cómo estáis señora pregunté a miss murston dios mío respondió suspirando y alargándome las tenacillas del azúcar en vez de sus dedos cuánto tiempo duran las vacaciones un mes señora a partir de cuándo desde hoy oh dijo miss murston un día menos llevaba digámoslo así la cuenta en su calendario de vacaciones y cada mañana borraba un día apenas había empezado continuó esta operación hasta que hubo llegado a diez pero cuando pudo hacer dos cruces una al lado de la otra la esperanza iluminó su rostro y hasta casi estuvo alegre al ver que se aproximaba el día treinta y uno pero ay desde el primer día tuve la desgracia de inspirarla un violento terror por más que ella no estuviese sujeta á tales debilidades había entrado en la sala donde estaba ocupada en ensartar á valorios su diversión favorita el recién nacido que sólo contaba algunas semanas estaba sobre las rodillas de mi madre cogíle con precaución en mis brazos de repente miss murston arrojó un grito tan violento que por poco le dejó caer mi querida juana exclamó á su vez mi madre dios mío clara mira de esto exclamó de nuevo miss murston qué es ello mi querida juana lo ha cogido dijo miss murston con el mismo espanto david ha cogido en sus brazos al niño estaba como paralizada de horror pero se hirguió para lanzarse sobre mi y cogerme mi hermano luego estuvo á punto de desmayarse se quejó como si sufriese y fué preciso dar la aguardiente de cerezas así que recobró sus sentidos me prohibió formalmente que cogiera á mi hermano no importa bajo qué pretexto y mi pobre madre según lo que veía deseaba lo contrario pero tuvo que confirmar la prohibición añadiendo a no dudar tenéis razón mi querida juana otro día que nos hallábamos reunidos los tres mi pobre hermanito que me era muy querido á causa de nuestra madre prestó una nueva ocasión á miss murston de encolerizarse mi madre que examinaba sus ojos mientras que le tenían sus rodillas me dijo david ven aquí y se puso á examinar mis ojos miss murston prestaba la mayor atención confieso dijo mi madre con dulzura que son exactamente parecidos supongo que son los míos pues son del mismo color y se parecen muchísimo qué es lo que estáis diciendo clara preguntó miss murston mi querida juana respondió mi madre tartamudeando un poco turbada por el tono severo de aquella pregunta creo que los ojos de los ojos de chiquitín y de david son enteramente iguales clara dijo miss murston hirguiéndose con aire amenazador a veces sois bien loca mi querida juana dijo mi madre como si quisiese protestar una verdadera loca continuó miss murston quién se atreve á comparar el hijo de mi hermano con el vuestro no se parecen en nada son sumamente diferentes y espero que continuarán siéndolo no quiero seguir oyendo semejantes atrocidades y en seguida salió y cerró la puerta con violencia en fin no era el favorito de miss murston y á decir verdad no era el favorito de nadie pues los que me querían no podían probarme su afecto y los que no me querían lo hacían ver claramente así me sentía siempre de mal humor contrariado molestado y molestando á los demás si entraba en la sala donde estaba mi madre con mr murston y su hermana los tres hablaban entre sí y mi madre parecía alegre hasta cierto punto veía una nube de inquietud que se extendía sobre su encantado rostro si por casualidad mr murston estaba de buen humor se volvía taciturno si miss murston se hallaba en un cuarto de hora de mal talante se agriaba aún más su carácter a través de mi susceptibilidad conocía que mi madre era una víctima tenía miedo de hablarme o de parecer que me demostraba demasiado cariño pues temía que la regañasen después como si hubiese cometido un crimen así siempre estaba sobre sí al mismo tiempo que seguía todos mis movimientos tratando de examinar el efecto que producirían en los demás resolví pues permanecer casi siempre aparte veces mil oí sonar la campana desde mi cuarto envuelto en mi capote y leyendo mis novelas algunas veces por la noche me iba á sentar á la cocina con peggoty allí estaba mis anchas y no temía que me viesen tal como era naturalmente pero en la sala no se aprobaba ninguno de estos dos recursos y el espíritu de tiranía que reinaba trató de privarme de ambos se me juzgó aún necesario para la educación de mi pobre madre y como un medio de probar sus adelantos en la escuela de la entereza mis ausencias fueron una nueva queja contra mí me dijo un día míster musston al salir de la sala como de costumbre tengo el disgusto de ver que vuestro carácter es sombrío y demasiado ensimismado tan sombrío como el de un oso añadió miss musston yo bajaba la cabeza por toda respuesta así pues david añadió mr musston un carácter sombrío y ensimismado es el peor de todos los caracteres y este muchacho observó su hermana es el más testarudo ensimismado y sombrío de todos los chicos que he conocido supongo mi querida clara que vos misma lo habeis observado perdonadme mi querida juana dijo mi madre pero estais bien segura supongo que llevareis á mal que dude estais bien segura de comprender á david me avergonzaría de mí misma respondió miss musston si no comprendiese á ese ó á otro cualquier niño no me alabo de ser muy profunda pero tengo la pretensión de tener sentido común sin duda mi querida juana replicó mi madre vuestra inteligencia pasa los límites de lo ordinario y no amiga mía hacedme el favor de no decirme eso replicó miss musston con tono desabrido sí sí segura estoy añadió mi madre y esa es la opinión de todo el mundo me aprovecho hasta tal punto de vuestra rara inteligencia ó al menos debería aprovecharme también que nadie está más convencida que yo así hablo con temor cada vez que emito una opinión que difiere de la vuestra y bien sea clara dijo miss musston ajustando sus puños sus brazaletes de acero supongamos que no comprenda ese niño convengo si así os place que no le comprendo absolutamente nada pero quizás la penetración de mi hermano le permitirá conocer claramente su carácter y creo que mi hermano hablaba de ello cuando le hemos interrumpido con tan poca discreción se me figura clara dijo mr musston con voz grave que hay jueces más expertos y previsores que vos para poder juzgar una cuestión semejante eduardo respondió tímidamente mi madre bien sabéis que sois mejor juez en todas las cuestiones que no yo lo confieso os reconozco como muy superior á mí sólo decía que decíais una cosa sumamente ligera e inconsiderada respondió mr musston tratad de no reincidir clara poned cuidado mi madre movió los labios como si quisiese responder sí eduardo pero no pronunció distintamente esta respuesta entonces mr musston se dirigió de nuevo á mí y me repitió muy seria y desabridamente noto con disgusto david que tenéis un carácter sombrío y taciturno es un carácter que no consentiré que se desarrolle en mi presencia y por tanto me esforzaré para corregirlo david tratad de corregiros nosotros mismos debemos corregirlo dispensad señor dije tartamudeando desde que he vuelto del colegio no he hecho nada que no echéis mano de una mentira para justificaros continuó con tal ímpetu que mi madre extendió sus manos para intervenir entre nosotros os habéis retirado á vuestro cuarto con aire mohino allí habéis permanecido en vez de bajar aquí y os digo ahora para siempre que quiero que permanezcais aquí además quiero que mostréis un aire sumiso y pues me conocéis no tengo más que deciros sino que yo lo quiero miss moulston se rió aun sarcásticamente quiero que vuestra conducta sea respetuosa que me mostréis docilidad y solicitud lo mismo que á vuestra madre y á miss moulston no quiero que se huya de este salón como si estuviese infectado y tampoco me acomoda luchar con el capricho de un chiquillo así pues sentaos me hablaba como lo hubiera hecho un perro obedecía lo mismo aun no he acabado añadió noto que vuestros gustos son vulgares no debéis tener tanta familiaridad con los criados pues ni con ellos ni en la cocina adquiriréis las cualidades que os faltan no quiero hablaros de la criada que os mima porque vos misma clara añadió alzando la voz mostráis hacia ella gran debilidad á causa de una costumbre inveterada y de antiguos recuerdos ilusión bien inexplicable exclamó miss moulston es el caso david añadió mr moulston tomándola otra vez conmigo que desapruebo el que prefiráis el roce con gente como peggoty á estar con nosotros y que es preciso renunciar á tal cosa ya me habréis comprendido quiero que se me obedezca al pie de la letra y ya sabeis á qué os exponéis desobedeciéndome lo sabía quizás mejor de lo que él pensaba y así fué que le obedecía al pie de la letra no volví á retirarme á mi cuarto ni á refugiarme al lado de peggoty permanecí fastidiándome en la sala y deseando de todo corazón que llegase la hora de irme á la cama cuanto no sufrí al pasar horas enteras en la misma soledad sin atreverme á mover ni un brazo ni una pierna por temor á que miss moulston se quejase de mi turbulencia esquivando su mirada por no hallar la expresión de su descontento y qué horrible fastidio el oír el tic tac de la péndola del reloj ó de contar en voz baja los granos de acero que miss moulston ensartaba en forma de rosario algunas veces me preguntaba si no se casaría nunca y semejante suposición me hacía deplorar la suerte del desgraciado que cargara con ella cuantos paseos solitarios di por los alrededores con un cielo encapotado llevando grabado en mi mente el triste salón con la presencia de míster y de miss horrible pesadilla que me seguía por doquiera que no podía desechar de mí y que me quitaba toda la alegría natural y cuantas comidas tristes en que comprendía que en la mesa había un cubierto de más esto es el mío y uno que sobraba allí y que era yo cuantas noches en que esperaban que cogería un libro y yo no atreviéndome á tomar uno que fuese divertido cogía un tratado de aritmética y trataba en vano de resolver algún problema sin lograrlo nunca y cuantos bostezos involuntarios que de luchas contra el sueño qué modo de despertarme sobresaltado cuando creía poder dormir sin que nadie me apercibiese cuando por casualidad hacía alguna observación nadie me respondía sentía que no significaba nada para nadie y que sin embargo estorbaba á todo el mundo el único rato de bienestar que experimentaba durante el día era el último así que el reló daba la primera campanada de las nueve y que miss murrston con una dicha inefable decía podéis ir á acostaros así pasaron las vacaciones de pascua hasta que llegó un día que miss murrston se apresuró á decir hoy es el último día y aquel día me sirvió la última taza de té no sentía marcharme había caído en un estado de embotamiento estúpido sin embargo volví algo en mí al pensar que iba á volver á ver á steerforth por mas que mr crickle estuviese detrás de él mr barkis presentóse aun otra vez en la puerta del jardín y también aquella vez cuando mi madre me estrechaba en sus brazos para darme el beso de despedida miss murrston exclamó con voz severa clara besé a mi madre y a mi hermanito y experimenté un gran pesar aun cuando no fuese el de separarme de ella pues en la misma casa existía un vacío entre nosotros y cada día se repetía nuestra separación por más que el beso que me dio mi madre fuese sumamente tierno recuerdo mucho menos aquel beso que lo que pasó después ya estaba en la tartana cuando oí que me llamaban volví los ojos y vi que mi madre estaba en el quicio de la puerta con su hijito en brazos el frío era muy vivo ella continuó allí inmóvil fijando en mí una mirada ansiosa y con su niño a cuestas así me separé de ella así la vi ensueños en mi colegio silenciosa é inmóvil al lado de mi cama mirándome con su hijo en brazos fin del capítulo siete